Lo que vamos a ver en este video Entrené con Alberto Barbera para el... DWT2 Yo sabía lo que significaba eso Pero ahí está el problema hermano, entrenaste con Alberto Barbera Él no es un peleador Él no es un peleador Si me apuraste digo que ni siquiera es artista marcial Pero definitivamente peleador no es Pero te maldito, cuidado, cuidado Ese gancho, lo pude al mandado A la mierda Ese gancho, cuidado Cuidado, tenéis que estaréis chicos Espero no haberle que estéis Bueno, pues, bueno Ese gancho, lo pude al mandado A la mierda Ese gancho, cuidado Ese gancho, cuidado Ay, pero, ok, ok Estoy viendo lo que pasó en cámara lenta No, mentira, no es camionetas Cuatro por cuadro El pobre no tiene idea de derribos Es literalmente Alberto le puso una mano en la nuca Literalmente Alberto No estoy diciendo mi mestre No estoy diciendo un luchador experto No estoy diciendo un maestro judoka Alberto le puso una mano en la nuca Y lo tiró al suelo Ay, pero por favor hermano Pero que haces yendo a competir ahí No, no, no Pero bueno, podés hacer esto Alberto lo tiró poniendo No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, tenéis que estaréis chicos Pero nuevamente que estéis Bueno, pues fenomenal Soy de Wanda, antista marcial Abogidos para el YouTube No sos un luchador Espero que os guste muchísimo este vídeo Que es un vídeo realmente importante para mí No fue un vídeo, por decirlo de alguna manera, concertado No fue algo que estuvieras he visto Por lo tanto lo hace algo un tanto más interesante Y es que en mi paso hacia el 25 En ese camino que vivía hasta llegar a luchar Tuve el gran honor de entrenar con Alberto Barbera Un gran artista marcial y un gran amigo Con mucho esfuerzo a lo mejor te digo que es un artista marcial Y no más Nada de gran artista marcial Y mucho menos un luchador Ni siquiera es una cuestión de opinión Objetivamente no es un luchador Tengo que ser uno de los lembrons ¡Dime, Samuel! Dios... No... No... Y me voy seguramente... Claro, que si no... Si te dejas llevar con las veces los britos... ...es muy probable que las texas no vayan... ...es un problema que quieras... ...¿vale? Tú dentro de esto de... ...lo que sabes, mentalidad fría... ...la mentalidad fría... ...que la gente no tiene ni idea... ...no saben nada de ti... ...no saben nada de... ...no saben nada de la de pan ahí... ...para estar entretenidos... ...te estás igual tú... ...te estás igual todo... ...no tienes que ir ahí... ...y estar ahí... ...para hacerlo bien... ...se consciente y acatación... ...sé consciente, sé consciente... ...sólo sé consciente de ello... no te vas a poder mantener tranquilo Entonces, si estás en el mes, pues estás en el mes y punto No puedes, no lo puedes dejar de estar nervioso Si vas a hacer un show, no lo vas a disfrutar No te vas a disfrutar porque no lo vas a disfrutar Vas a disfrutar, por lo mejor, contándolo con los amigos Tú sabes que no lo vas a disfrutar Es imposible adoptar este sándwich de la bestia No lo vas a disfrutar Vamos a hacer un juego ahora de acercarme a ti y simplemente desplazamientos, ¿vale? El problema es que si estás circula tratando Que no me va a costar Que no te vas a quedar mucho Si sabes el primero Si eres tan fresco Entonces, si estás tirando, si estás moviéndote tanto No me va a costar demasiado engancharte Es muy mala, primero, es muy mala leche enseñarle a pisar la rodilla del rival Y la otra, no sé qué esperas con este tipo de entrenamiento ¿Qué? Te acerco y vos tenés que huir de mí, eso es una pelotudez Procura Procura que te amas con la planta Te estás tirando demasiado Te estás tirando demasiado peña, demasiado punta Lo tuve Y baja Pero no va así ¿Ok? Tírale ¿Qué más? Eso, esa es No me desintenta no darme el paso Porque la patada final si le das el paso Se ve Tira ¿Ok? Claro, porque a mí esta patada me deja Si fallo, que no la doy bien Tanto se la vea en medio o donde la le Me deja la capacidad de que estos golpes te mantenga a distancia Ahora tú ponte en el otro suelo como hasta el Vale Porque yo desde aquí golpeo hasta la pierna Tú vienes a por mí Yo estoy volcando pa pa ¿Vale? Pa 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 ¿Vale? Ándelo tú Voy a por ti Ven Pa 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 Es que, a ver, tan solo mírenlos Yo les digo, Duna, con tan solo verlo Me doy cuenta, este tipo no está preparado Para ponerse a pelear Es que, mírenlo, mírenlo como se mueve, eh, miren ¿Vale? Ándelo tú Voy a por ti Es que se nota con solo verlo Salta a la vista Un hombre de 78 y un hombre de 81 deberían estar compitiendo en el bingo No en las elecciones para un país con arsenal nuclear más peligroso del mundo Pero, pocho, creo que pelea como buen cramagista, sí, sí Más, pocho, no se tiene Quítame El primer día, el primer día siempre es igual Si yo quiero sentirme cuando se estáis, mis manos no pueden estar muy arriba, eh Mi mano tiene que entrar más aquí Ujá Y desde aquí hay un golpe que es No es como que no es el directo normal Es como un directo que viene más desde abajo Por qué no, que no El dedés, por lo menos te empiezas la entrada ¿Sabes? No le vas a dar, pero, estás conmigo, no ¿Cómo puede ser? Yo voy a hacer y pienso que tienes mi etapa de palo Desde aquí, vienen, 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 estamos Aparando la tachaca Ok, para pan. ¿Vale? Jamás, eso jamás va a funcionar Un tipo que te quiera hacer un takedown ¿Querés hacer eso? Olvídate, no va a funcionar Es que es imposible, no va a funcionar hermano Aparte el tipo que te hace el takedown ya de por sí te baja el nivel Y vos estás apuntando la cara como si estuviera completamente parado No funciona Y otra vez me tenés música Prometas pelotudeces de última que se pongan guantes Un casquito bucal y que empiecen a pegarse de verdad A ver, no digo que se brutalicen Pero que al menos se toquen algo Ok, yo sé que ejercicio están intentando hacer Es uno que vas metiendo Los brazos Pero lo están haciendo para el orto Terrible, terrible eso Se toca de mal Hola por qué tapeaste no tenía nada alberto ahí no tenía nada por qué tape o sea no y antes que digan no no es una guillotina no está haciendo nada no tiene nada el tipo le está pasando el brazo por detrás de la nuca no tiene nada pero nada por qué no te rey vos querés hacer alberto a hacer algo es de mcdojo sí claro miren acá es cuando lo tira cuando lo tira empujándolo no podés terrible terrible y 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 saben lo clásico cuando el tipo está contra la pared es levantarlo las piernas y moverlo, no no ir uno contra la pared, es como a ver, se nota que él vio cosas en la UFC que está intentando imitar, pero no entiende el contexto para imitarlos, o sea y retrocedí soy un tarado ¿dónde andábamos? a ver ahí está vamos, ok tengo unas ganas de hacerle un single leg ese respeto no se puede cuestionarlo sí, sí, sí este tiene grappler lo que yo tengo de bailarín de ballet terrible terrible pero bueno, vamos a ver decepcionado y latina reacción de One ok, miren gente, voy a decir algo genuinamente creo que yo a este tipo podría haberlo enseñado mucho más en dos horas que Alberto en un fin de semana no lo estoy diciendo en broma no es hipérbole cometió un error el chabón bueno amigos chicos antes de comenzar con el vídeo dar por supuesto una enhorabuena a César por su victoria porque la verdad ha superado el reto es increíble ha hecho muy buen trabajo como grappler muy agradecido al evento agradecido a toda esa gente que fue y por la mente de toda esta oportunidad estoy muy agradecido se merece esa victoria por supuesto que sí no lo dudo y desde aquí pues nada más darme enhorabuena y comenzamos con el vídeo opa hey chicos ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero nuevamente que estéis fenomenal ¿qué pasa chicos? un saludo por supuesto a todos los que estuvisteis aquí apoyando toda esa gente que saludó que pidió fotos chicos un abrazo enorme bienvenidos como no a esta pequeñita comunidad que cada vez vamos yendo un poco más y todo más que aquí vamos a comenzar con el vídeo tengo que deciros algo os voy a tener por desgracia con muchos que hay ya sé que muchos queréis saber mi opinión cómo ha ido pero es que el problema es que me lo gestiono yo todo entonces si más no tengo ganas de acostarme te lo prometo y sin embargo pues bueno a ver tengo que editar y me lo llevo yo todo entonces pues es muy complicado aún así va a haber contenido os puedo asegurar que voy a hacer es más quiero hypear desde el principio he grabado he podido es más es que quiero transmitiros cuál es esa sensación sentís que un hombre mejor que vos te hace mierda en segundos ¿verdad? es otra experiencia que perdón eso fue cruel eso fue cruel perdón perdón eso fue cruel estoy despierto hace 18 hace más de 18 horas estoy siendo cruel perdón pero bueno por supuesto esto no es un vídeo una etapa que se cierra y otra etapa que se abre os prometo que lo que va a venir ahora es mucha más calidad ideas nuevas va a estar genial chicos por eso digo que esto será una etapa no estoy ¡ah! ¿qué estoy diciendo? hace 20 horas estoy despierto ok perdón y que por supuesto desde aquí he sido ya estoy muy agradecido de esta oportunidad muy agradecido de haber ido aquí porque me he superado he superado mucho más de lo que pensé que me iba a superar he peleado delante de miles de personas es increíble chicos es que por más que me lo quiero explicar creo que no se va a poder entender así que bueno vamos a ir estructurando estos vídeos para que podáis llevaros toda la experiencia posible voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer voy a daros un poquito mis sentimientos de la pelea mis sentimientos como peleador por supuesto dar un poquito las aclaraciones ya que estoy miedo, confusión que perfecto en mi posición ahora mismo el game me viene genial tanto como si viene como si no me ayuda a posicionar vídeos me ayuda a darme más influencia y al final son cosas que a ver, estos vídeos van dedicados a mi comunidad hacia vosotros y entre nosotros sabemos que hay personas que dedican su tiempo a mostrar o plasmar sus inseguridades en un comentario de YouTube o sea, la verdad que no me hace mucha pena es incluso podría incluso sacar un poquito de contenido para hacer algo como hacer Facebook, blog, hacer Twitter o hacer algo así y nos salimos juntos y podemos echar un buen rato que a lo mejor lo hago no lo sé ya veremos pero de quién te vas a reír hermano te fue para el orto tú entrenaste con un mal maestro y tuviste pésimos resultados se nota que no estabas preparado para ir a pelear ¿de quién te vas a reír, chabón? no, no sos un luchador lo lamento, pero no y a ver hay una gran diferencia entre perder y hay una gran diferencia entre pasar vergüenza no quiero ser cruel pero él yo vi su pelea él pasó vergüenza y aparte para mí lo más vergonzoso es que él empezó con mala leche entrando pateando pisándole la rodilla al tipo y si entras así con mala leche queriendo hacerte el malote que después de unos segundos te revienten da todavía más vergüenza o sea lo lamento el luchador el luchador no es simplemente no es un luchador que va a boxeo kickboxing muay thai algo jiu-jitsu lucha pero él no es un luchador para mí la lucha es una de las ramas de las artes marciales que puedes optar por seguir o no lo que no significa es que si no eres un competidor super profesional que haya ganado mil peleas no significa que no seas un profesional del deporteo que no seas un gran artista marcial hay muchas cosas que hay antes de la competición y que son incluso diría yo el doble, el triple o infinito más importantes que ser un buen competidor si lo peor que eso era es parte de la estrategia de Alberto ser así de mala leche si en la competición que son unas mañas de marat pero luego como maestros o simplemente como personas dejan mucho que sea no son personas que te vas a encontrar cómodos no son personas que te den ese crecimiento personal extra en una clase de artes marciales lo que sí se ha dado es que yo quería yo quería vivir la experiencia quería un reto de tal tamaño que era un amateur tres peleas he competido a nivel amateur simplemente por puro gusto por sentir la experiencia por vivir por puro gusto simplemente nunca he querido escalar nada profesional en la competición no es mi meta no es mi mayor loco tengo muchos planes y muchos proyectos en los que aumenta eso y ya está no hay más y si vengo de ahí que ganaste cuando y en qué contexto what the fuck en teoría vengo desde ayer Matías lo que pasa es que se me cortó la luz y se partió en dos el directo las experiencias fueron terriblemente fuertes y terriblemente estresantes para mí como artista marcial es increíble y esto ha sido ya el top del top de las situaciones más estresantes de mi vida es que ni os lo imagináis chicos entonces ¿qué hemos tenido en realidad? chicos básicamente pues lo que he dicho ha dado un show a experimentar a llevarme al lince a entrar al juego de César porque he organizado muy bien el evento no hay además creo que no hay duda creo que no hay duda es lo que hay que ser matemático creo que no hay que estudiar nada para saber que el evento estaba perfectamente organizado para él y ya está y no pasa nada es totalmente respetable es un show es un show es un show y ya está no hay más yo cometí unos errores muy grandes en la pelea muchos errores que no hay de niña pero al final es lo que hay quiero decir un amateur que solamente ha peleado a prima que se strike solamente conoce el mano pierna vengo del muantai al final tenéis que tener en cuenta que en el suelo con solo 3 semanas de preparación que nos han dado solo 3 semanas y media de preparación ¿qué queréis que os diga chicos? es que la realidad no puedo deciros más que no podáis ver con vosotros propios ojos si tienes 3 semanas para pelear en el suelo contra un profesional de la MMA un tronero de Joshua Vasileño que ha peleado toda su vida chicos no sabía lo que iba y de verdad en el blog os lo explicaré todo con pérditos y señales por cierto aclarar obviamente que todo lo que estoy diciendo no es excusa yo decidí subirme yo decidí todo lo que dije obviamente todo lo que dije chicos aunque podáis ser una actitud prepotente de la cual claro que he sacado el aprendizaje de la cual por supuesto que puedo mejorar ya sabéis la vida es un continuo camino de aprendizaje así que no os preocupéis pero aún así he tenido conversaciones a solas con organizadores de evento y ellos mismos me han dicho yo me he construido en cierta parte el camino a subir aquí si yo no hubiera usado ese tono si no hubiera usado ese vídeo esta oportunidad no sabes pelear y lo demostró lo demostraste vos también sentís que no peleaste porque el tipo te hizo mierda eso es todo ojalá se hubiese animado a intercambiar manos conmigo si ojalá se hubiese animado a no derribarte no cagarte a trompadas en el suelo no montarte si si ojalá se hubiese animado a dejar que ganes no de exigencia de exigencia que tienes que tener contigo mismo antes de salir a la pelea para poder afrontar el reto es algo que os contré en el blog mi mentalidad cuando salía allí era tengo que salir a morir voy a morir y me da igual voy a morir y me da igual y ya os contré en el blog casi lo logras eh casi pero mi mentalidad era esa en plan sea lo que voy y se acabó se acabó sabía que era primero sabía que él iba a estar al 100% y que me encuentro que con unas cuantas patadas laterales se aferró a mis piranas y me tiró no no es que que aburrimiento de pelea yo mismo me estaba aburriendo que aburrimiento que aburrimiento que aburrimiento que aburrimiento estabas aterrado no estabas aburrido yo te vi no te hagas pero bueno ahora lo comentamos chicos pensé que daría un par de intercambios para no sé poder eh poder combatirnos como esto me da bronca eh esto me da bronca no es que él me agarró y me tiró eso fue aburrido no no estabas aburrido estabas desesperado no sabías como salir no es que él no se animó a ir a los golpes conmigo chabón te derribó caíste en 5 segundos y no paró dominarte dejá de intentar hacerlo ver como uy que cagón que es en lugar de quedarse arriba intercambiando golpes y dejar que lo golpee en la cara me derribó y me hizo mierda en segundos no jodas esta es otra cosa que demuestra que no es un luchador este tipo un luchador no puede poner excusas tan malas un luchador no tiene que poner excusas a secas pero habla como si hubiera dado pelea chabón te tuvo de perra o sea cuando Alonso estaba violándome ahí en el ring yo estaba aburridísimo los blancos me han sometido y finalizado de formas más interesantes vistosas profesional que lo que hizo pero no me enrolla más que se me está haciendo muy largo ya llevamos 20 minutos hablando así que vamos a reaccionar a la de acivos vistas están de la salada sí, sí vamos a ver ¿habéis escuchado lo que acaba de decir? he escuchado lo que acaba de decir pero viene del Krav Maga falso fake es que vengo del Krav Maga sí, claro, por supuesto chicos siempre me tenéis una entrevista con Tomás Luján que podéis ir a verla perfectamente y ahí estoy de donde vengo pero es increíble el nivel de es que entendéis entonces ese sentimiento entendéis lo que os quiero decir viene del Krav Maga chicos, pues no vengo del Krav Maga he hecho mira, yo empecé haciendo karate empecé luego hice kickboxing durante mucho tiempo luego experimenté el boxeo y no solo eso sino que hice kickboxing hice boxeo entrenaba como nadie en casa, en el gimnasio siempre he estado entrenando luego si es cierto que durante esta etapa posterior al kickboxing y boxeo estuve de forma adicional a mis entrenamientos de kickboxing y boxeo estuve haciendo algo de Krav Maga durante unos dos años o así pero por añadir currículo y experiencia a mi marcialidad no sé si me explico y además donde yo vivo es muy conflictivo el encontrar sitios que te ofrecen unas buenas clases y un buen hace marcial no sé si me quiero explicar bien o sea chicos luego comencé a hacer maldive mientras tocaba un poquito el Krav Maga que luego al final acabé fatal con esas personas porque eran personas que ya lo comenté en varios vídeos o sea eran personas que eran unos vendehumos que no sabían pelear eso me estás diciendo aprendiste bien de tus maestros por lo que veo es que no soy yo chicos es que no soy yo ni de broma es que es increíble no soy yo lo puedo asegurar que no soy yo es increíble chicos por cierto que me decís del cambio físico eh 3 semanitas y media para cambiar el físico que tuve en las grabaciones salir de una de situación en mi vida no quiero fue una depresión increíble fue una cosa en la que tenía que estar para mi familia y solo para mi familia no voy a mostrar todo por las dudas no quiero que me caiga Koki a lo mejor con él son más buenos porque él es el que estuvo ahí yo no voy a estar mostrando tanto hay alguien en tu dojo que no le pueda ganar a este chabón hay algunos que empezaron hace menos de un mes a lo mejor a lo mejor pero cualquiera de 6 meses para arriba no estoy pensando los pibes que están hace 6 meses lo hacen mierda pero lo hacen mierda de una manera y bueno ni hablar el resto ya después es bullying ya después es bullying si no sea pero no lo hacen mierda los pibes lo hacen mierda 23 años pero el primer lugar ahora sí en la aspiratura lo que más orgulloso está es la cara de malo que pone al principio miren que malo soy que hijo de puta ya está diciéndole va a caer va a caer tíos pero qué rincoroso que sos eso es de mal perdedor no el tipo me ganó pero eventualmente va a perder y a quién carajo le importa si en algún momento pierde o no pierde si cae o no cae si el tipo se pone a luchar contra uno de los UFC y os cagan a trompadas venga igual va a ser algo digno qué mal perdedor ¿eh? no, sos un perdedor terrible y un muy mal perdedor aquí yo lo estaba mirando con una cara de voy a destrozarte voy a destrozarte uy, sí si las miradas pudieran matar miren, eh miren lo que fue miren lo que fue esto miren, eh miren la pelea dura unos pocos segundos miren, miren, eh ok, no sé si lo vieron este tipo es tan mala leche que empezó que empezó pateándole la rodilla así de mala leche es otra vez otra vez tres veces y ya está eso fue todo tres veces le pisó la rodilla tenés que ser muy mala leche para hacer eso y ahí de una un doble leg y cae cae y no tiene la más puta idea que hacer pero ni la más puta idea que hacer, eh maldito cross maldito cross maldito cross no será que no lo entrené chicos me cago en la madre es un doble es un doble no lo vas a con un cross no lo parás, boludo es un doble sí, ahí vieron que él decía que estaba aburrido uy, sí qué aburrido que tiene que estar en esa posición, eh que él dice que se aburrió mucho qué aburrido que debe estar con un luchador de verdad ahí dominándolo qué aburrido, eh qué aburrido que debe estar no, no se nota que está desesperado no, no es aburrimiento y lo estás cagando trompada boom se quiso levantar lo tira de nuevo no para de golpearlo qué aburrido qué aburrido sí, sí se nota se nota que estás aburrido boludo no para de tirarte y golpearte el aburrimiento que hay que estar sintiendo se nota que estás aburrido ¿no? que tíernos cuando un baby quieras hacer malos sí pero aparte mírelo mírelo la cara que pone de como ¿y esto qué? no es nada no es nada chavo no para de tirarte y cagarte a trompadas no estás haciendo nada estás intentando sobrevivir y estás fracasando qué mal perdedor a ver es que este es literalmente uno de esos tipos literalmente es uno de esos tipos al que lo cagan a trompadas y aún así está no, no, no no cuenta no cuenta no cuenta porque la rotación de la tierra porque o sea literalmente a este este podría perder 10 veces seguidas y él insistiría que no que no cuenta no vale qué patético qué patético es esto y pararon la pelea y pone así y sí, boludo claro que paran la pelea si lo único que estás haciendo era recibir golpes ¿qué más querés? tiene alma de alquioca me termina excusas por admitir su derrota sí pero que decías pone boludo te cagaron a trompadas lo único que hiciste fue ser un mala leche que le pisó tres veces la rodilla después el tipo te tiró te cagó a trompadas y no paró detenerte bien sometido mientras te pegaba ¿qué más querés? ¿qué más querés? que te coja ahí mismo boludo para acertar que te ganó no, es que si no hay penetración no cuenta andate a la mierda es que no hiciste nada no peleaste ok, saben lo voy a comentar sentís que no peleaste porque no peleaste simplemente simplemente te molieron a palos y tuvieron que parar la pelea que parar la pelea por tu propia seguridad Dios qué mal que me cae qué mal que me cae ok, la gente se le está cagando de risa pero miren las respuestas ¿qué edad? algunos de ustedes díganme si se puede ver mi comentario encantó ver cómo te dan por todos lados y quedo mostrado quién es un profesional y quién es un freak que vive en su mundo de fantasía todo bien te noto muy frustrado relájate titán seguro que hoy te tiene algo guapo para comer en casa y la cama es recién hecha aquí ay Dios llegan a ver mi comentario alguno de ustedes avísenme si estaba a punto de destrozarlo pero tuvieron la pelea es que yo estaba a punto de escuchar mi opening yo soy el protagonista lo que hice es que sentiste se llama impotencia lo dijo lo dijo y es normal hiciste ridículo bien bien sale mi comentario bien ok miren les voy a decir algo este tipo se los digo de una no está preparado mentalmente para pelear se los digo de una no está preparado mentalmente para pelear se le nota y puede que nunca lo vaya a estar porque es ese tipo de persona es ese tipo de persona este es el chabón que si en algún momento de su vida pisa un tatame luego de que todos en el gimnasio lo sometan en cuanto salga de la puerta en su cabeza va a empezar a inventar excusas de por qué cada uno de ellos lo sometió y cómo es que si fuera en la calle él les habría ganado a todos este no está preparado mentalmente para ser un luchador y puede que nunca vaya a estar preparado mentalmente para ser un luchador demasiado ego demasiado ego demasiadas excusas no sirve este no sirve para pelear no y nunca va a servir que haga otra cosa yo que sé que se diga que atajer que busque no sé que aprenda que aprenda alguna otra cosa pero pelear no a lo mejor es el tío que le han dado el don de cantar que aprenda a cantar que se meta rábanos por el culo yo que sé algo pero no esto él nunca va a ser un luchador jamás va a hacerlo jamás va a hacerlo antes de salir no me lo he hecho para nada chicos tuve tres semanas para prepararme su juego tuve tres semanas tres semanas tres para poder defenderme un poquito en el suelo practicar un poquito de MMA y poder enfrentarme contra un profesional y me levanto tres veces del suelo de un super maestro de Jiu Jitsu brasileño me levanto tres veces si es cierto que es un perro viejo lo hizo muy bien tomó una posición dominante muy bien buscó muy bien la espalda cuando me levanté no hay duda yo en todo ese momento estaba caminando por el tránsito estaba protegiéndome mira os digo una cosa ¿sabes lo que me entró en la pelea? me entró un codo con tu aquí y él solo te pudiste levantar tres veces porque él no te estaba agarrando para meterte presión es porque estaba concentrado en golpes si el tipo se hubiese puesto en modo lucha o modo Jiu Jitsu no te habrías levantado y aparte levantarte levantarte no cuenta si después el tipo te tira al instante yo cuando estoy luchando y me puedo levantar no cuento como que levanté si en cuanto me levanté el tipo me hace un suplex eso no cuenta yo digo que me levanté cuando el tipo me tenía cuando yo estaba abajo del tipo me estaba metiendo presión yo me levanto y ya estoy libre ya estoy a salvo eso es levantarme si yo me levanto básicamente estiro las patas para que el tipo me vuelva a tirar al suelo entonces no me levanté no cuenta boludo no cuenta si yo estoy luchando me levanto y me tiraron al segundo que me levanté solo estiré las patas eso no cuenta como estar levantado yo me levanté una vez que ya me zafé el agarre y que ya estoy luchando de nuevo ahí me levanté vos no te levantaste no te levantaste no cuenta si es muy dependedor me lo aprecio a la persona que le acaba de ganar es patético esto si solo se acomodó para que el tipo lo vuelva a tirar nunca te lo sacaste encima te cagó a trompadas gracias que mira un revolcón tonto te derribó y te cagó a trompadas no entro nada no es que te pegaron en la boca les diste un beso a los puños yo no lo puedo creer esa es la excusa más de fracasado que escuché con respecto a peleas es que este tipo les digo nunca va a ser un luchador él no está preparado mentalmente para ser un luchador no no me estaba pegando en la boca le estaba dando besos a los puños andate a la mierda chabón andate a la mierda yo no sé cómo puede decir eso cómo carajo puede decir esa frase yo no lo entiendo qué dijo he visto miedo por parte de César hola Javier recién vi lo tuyo está diciendo que el tipo le tenía miedo el tipo que lo derribó y lo cagó a trompadas le tenía miedo uy mirá si iba de valiente entonces lo que te hacía este cobarde usar jiu-jitsu qué le está diciendo cobarde al tipo que lo cagó a trompadas es una lucha de MMA va a haber derribos va a haber agarres va a haber finalizaciones va a haber lucha en el suelo si querés boxear subiste un ring de boxeo no te subas un ring de boxeo porque un boxeador te los boxeadores pegan duro chabón no te metas un ring de boxeo le hice cobarde a un luchador de MMA por usar jiu-jitsu loco el jiu-jitsu es una de las bases del MMA claro que va a haber derribos claro que va a haber lucha en el suelo claro que va a haber agarres pero de qué carajo hablas me lo quiero este tipo de una lucha de hipoxi no es un cobarde porque me pateó yo quería ir a las trompadas y este cobarde me patea o sea se siente decepcionado no porque es un perdedor que fracasó miserablemente al enfrentarse a un luchador de verdad no se siente decepcionado de que él perdió en unos segundos y que no hizo nada se siente decepcionado porque pensó que César iba a ser otro tipo de luchador qué patético es esto qué patético que es qué patético que es qué patético que es es un luchador muy lineal es un luchador que bueno sin más no consiguió romper mi agua en ningún momento que qué es un luchador muy lineal es un luchador que bueno sin más no consiguió romper mi agua en ningún momento te tiró al suelo y te llenó la jeta de dedos cómo es eso que no pudo romper tu guardia te tiró al suelo y te cagó a trompadas saliste con el ojete intacto eso es lo que querés decir porque si no lo paraba el referee creo que no ibas a poder decir eso tampoco al menos no me rompió el culo creo que eso es lo que él quiso decir que no le rompieron el culo eso tendría más sentido pero porque no lo dejaron a César eso es lo que él quiere decir que no le rompieron en el culo eso es lo que él quiere decir vi una agresividad de de matón de matón vi una agresividad cuando intentaba meter algún codo vi una agresividad de vi agresividad ah pero discúlpeme fuiste fue muy agresivo el luchador de MMA fue muy agresivo ¿qué esperabas? ¿una tacita de té? mira 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 ahí que esperabas una tacita de té tengo galletitas también ¿querés que te traiga? en medio del octágono así te pones cómodo ¿querés un masaje de pies ya que estamos? pero chúpame la pija pelodudo muy agresivo el luchador de MMA chúpala de simple de simple de matón es un luchador pero no existe nada da igual lo que estabas pensando a lo mejor en tu mente vos pensabas ¿qué mierda hacer? pero no ganaste si el entrenamiento fue más duro que esto ¿por qué te fue peor acá? pelotudo chabón estabas ahí quieto mientras el tipo no paraba de pegarte pero es que está queriéndolo hacer ver como que fue una victoria literalmente estás de rodillas mientras el tipo está arriba tuyo pegándote y lo quieres hacer ver como que no fuera un tremendo fracaso perdiste solo admití que perdiste y ya pelotudo esto es patético esto es patético chabón te dio una paliza a ver literalmente está diciendo que como no lo mataron no cuenta eso es lo que está diciendo que él tendría que haber terminado hecho mierda es porque si no no vale y claro que lucha tan mal con esta mentalidad de mierda siempre va a luchar para el orto de forma cobarde que peleó de forma cobarde que peleó de forma cobarde le dice que vergüenza que vergüenza que vergüenza cobarde le dice que es cobarde tirarte al suelo y cagarte a trompadas boludo le dice que peleó de forma cobarde no 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 muy agradecido por tu experiencia agradecido por pelear contra mí aunque ha de pelear de una forma diría cobarde y un y un 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 De eso, último, mejor Mejor lo saco Deberías pedirle perdón al hombre que te ganó limpiamente Por decirle que peló cobarde, das vergüenza No engañas a nadie Él no tenía miedo Te dominó todo el combate Todo el mal llamado Combate Y no hiciste nada Qué vergüenza Qué vergüenza Pero no pasa nada, es un luchador Y ya está, ha usado su estrategia y sus habilidades Yo también lo hubiera hecho Aunque yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma Pero, en fin Vos lo hubieras hecho de otra forma, sí Vos hubieras recibido una paliza, es lo que hiciste Sí, o sea, es lo que esperaba Es que César Vaya Se ponga en la T-Pose De los NPCs Cuando están desprogramados Y que le dé Toda la pelea Para que le trabaje el cuerpo Cagándolo a trompadas Ya está, porque si no es cagón Simplemente no he traicionado nada Y lo hubiera hecho Yo también lo hubiera hecho Aunque yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma Pero, en fin Simplemente no he traicionado nada Y salió a lo que sabía hacer Aunque yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma Pero, en fin Simplemente no he traicionado nada No he traicionado nada Yo vi que te metió varias manos Y salió a lo que sabía hacer Y ya está No quiso una pelea a puño Yo lo entiendo perfectamente No quiso una pelea a puño Y lo entiendo perfectamente No quiso una pelea a puño Y lo entiendo perfectamente O sea, quiere dar a entender Como que si hubiera sido una pelea A puño limpio Sin derribos Él le ganaba Eso es lo que quiere decir O sea, él es el victorioso Porque si le impedían al tipo Usar Jiu Jitsu Hubiera ganado él No, no Primero que nada El tipo sabe MMA Vos no le habrías ganado Aún Si le quitas el Jiu Jitsu No le habrías ganado Y segundo Era una pelea de MMA Son reglas de MMA Y te quejas de que el tipo Te derribó Y hubo lucha en el suelo Si querés boxear Ando en un ring de boxeo Pero no te lo garantizo Porque los boxeadores Pegan bastante duro Dios, no soy un luchador Y no soy este tipo Medio bronca Carajo Yo quiero luchar contra él Ahora Que me invite Jordi Y yo voy Yo voy Dale Yo voy Contra este boludo Dale, dale Yo voy Que sea feliz Dale, vamos Le doy un minuto de parado Que haga lo que quiera hacer Una vez que se canse Venga Boom Dale, dale Si tanto necesitas limitar Tanto al otro contrincante Dándote la ventaja a vos Es que sos malísimo Si Si Aparte fíjense Estos fracasados Este Este fracasado Es el mismo tipo de personas Que te dice En la calle No hay reglas Por eso en la calle Yo te gano Y después cuando se ponen A luchar Dicen Si te hubiera prohibido Hacer Todo lo que sabes hacer Yo te habría ganado Ok Ah, mira vos Mira vos Quieres ganar en la calle Donde no hay reglas Pero cuando te ganan No te gusta Porque no había Suficientes reglas Para limitar Al otro tipo Mira vos Que conveniente Dios Que mal que me cae Este fracasado No es bueno ¿Qué? No es bueno con las manos Dice Y mira con esa cara Loco Saben Me recuerda tanto Libertad a lo que surja Esa mirada Tan soberbia Que tiene Esa cara de pelotudo No es bueno Con las manos No me di cuenta Te lleno la cara De dedos Pelotudo Dice no es bueno Con las manos Lo cagan a trompados Y se no es bueno Con las manos Que fracasado Perdedor Engasado Indica Chabón Sos malísimo Que estúpido soy Pero bueno No pasa nada No pasa nada Es un montón de trabajo Y muy feliz ¿Sabes? Así que no me puedo crejar He vivido Una experiencia increíble Yo he visto un montado De puta madre Pero que vaya genial Escuela España viene genial Y sobre todo Muchas gracias Pero bueno El aprendizaje Como os digo Ha sido increíble He tenido que superarme Ni si imagináis cuánto Para estar aquí Ha sido increíble Nunca jamás esperé Que fuese capaz A sobrepasarme tanto Porque no os imagináis Este mes Lo cudo que ha sido para mí Que ya os lo contaré todo Y creo que vais a A sentar con todo el video He aprendido He recibido Para hacer Un justo conmigo mismo Una tempranza Y una frialdad Saben Yo me imagino Ok Mirá Pochoclo Acepto luchar con vos Pero estas son las reglas Yo puedo usar Cualquier arte marcial Que quiera Pero vos no podes usar Jiu Jitsu Ni podes usar Karate Ni podes usar Absolutamente Ninguna otra cosa Que hayas practicado No quiero ver Ni Kung Fu No quiero ver Boxeo No quiero ver Kick No quiero ver Nada Ok Mientras yo puedo usar Todos los estilos Que se Vos no podes usar Nada Ok Dale Hagamos eso Empieza el combate Lo agarro de los pelos Lo tiro al suelo Y le empiezo a dar cachetazos Nos para el referee Y dice No es justo No es justo Me ganó Porque es pelado Yo no podía Tirarle los pelos a él Era mi sí No Que vuelva Luego de pagar Sin plante capilar Es un cobarde Fue a pelear Sin pelo Eso no es justo Es trampa Me ganó por pelado Es un fracasado Patético El tipo de este Es patético Claro que no te arrepentís De nada Porque en tu mente Te engañás De tal manera Que pensás que ganaste Patético Sí Es el chetito Malcriado No acepta la derrota Me reafirmo No tengo nada ¿Quieres más? Os digo una cosa Yo lo lanzo Si el año que viene Quieren que yo vaya Les tranquilo lanzo Estaré dispuesto Con mis normas Porque he tenido los huevos Con mis normas Ya Ahora a poner sus normas Ahí está Dale Dale De enfrentar A César En su juego En su evento Con sus normas Espero que la de que viene Si se da Si se da Pues eso Pues que sea Con mis normas ¿Y cuáles son tus normas? Que vos puedes hacer Lo que quieras Y que el tipo Se te tiene que quedar Mirando Y derrotarte Con insultos Y en otros términos Así que genial chicos Nada más que decir De verdad de corazón Esta comunidad Estamos quedando Poco a poco No tenés corazón Todos los luchadores Tienen que tener corazón Vos no tenés corazón Muchas gracias Gracias por los que me habéis apoyado Los que habéis estado ahí Los que habéis tenido confianza Los que estáis aquí día a día De verdad Gracias por ir a esta comunidad Y chicos Poco más que decir Muy agradecido Y poco más Nos vemos en el próximo video Muy atentos a los contenidos Que se van a ir viniendo Porque os van a encantar Chicos Nos vemos No es que distorsionar La realidad Si es terrible Ok Me encanta que todos Todos Lo están poniendo en su lugar Este fracasado Pero todos 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 Ok Hay uno que otro idiota Pero venga No podía faltar Siempre hay un idiota Me imagino esto en la calle Y no acabas viendo De Juan Lloros 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 Qué rejo Es que Él se autoengaña Y quería engañar A todo el mundo Y no No funciona así Todos podemos ver Cómo es que lo cagaron A trompadas Es como le digo Ese tipo no está preparado Mentalmente para pelear Simplemente no lo está Hay personas que no están preparadas Para pelear por distintos motivos O son muy cobardes O son demasiado O se ponen O son demasiado indecisos Son muy nerviosos Este tipo no está preparado para pelear No solo por cagón Sino porque no tiene mentalidad de luchador ¿Entienden? Esta manera de poner excusas De pendejo malcriado Olvídate Olvídate Él no está preparado para pelear Él no es un luchador Nunca va a ser luchador Este tipo Ok gente El tipo este Me contestó A ver A ver Este comentario No me contestó Él decía Sentís que no peleaste Porque no peleaste Simplemente te molieron a palos Y tuvieron que parar la pelea Por tu propia seguridad Y otro le digo Deberías pedirle perdón Al hombre que te ganó limpiamente Por decirle que peleó cobarde Das vergüenza Y no engañás a nadie Él no tenía miedo Te dominó Te dominó todo él Te dominó todo el mal llamado combate Y no hiciste nada Es que a ver El tipo de dar la excusa Que dice que su rival Le tenía tanto miedo Que le ganó en 30 segundos Porque tenía miedo De pelear con él A ver qué dijo A ver qué dijo El tipo este Me manda un enlace Me manda un enlace Ay Dios ¿Qué? ¿Un video? ¿En serio? No Ay Le tengo Le tengo que reaccionar Le tengo que reaccionar ¿Qué pasa si Yojiro Hanma Te invita a cenar De Pochoclo 3D ¿Qué se supone? ¿Que me está invalidando? ¿Se supone que me está invalidando? ¿Porque hablé de Porque hablé anime? LOL Literalmente Tengo más peleas En mi canal Que vos en el tuyo Y yo no paso vergüenza Ni hablo mal de mis rivales Ni hablo mal de mis rivales Mucha pena esto No, no te va a dejar El link de ninguna pelea Mucha pena esto ¿Pensás que es Soy válida en mi opinión? La diferencia tuya Yo sí soy un luchador Vos demostras de nuevo Que nunca vas a hacerlo Sos solo Un malcriado Sos solo un malcriado Ahí está Sos solo un No, ¿cómo se llama la palabra? Sos solo un soberbio malcriado Ahí está Me encanta, ¿eh? Me encanta el argumento O sea Yo No le escriba más de tres líneas O no le den A ver cuántas líneas fueron Ok, tres líneas Justo Justo No, sí Voy a resubir la reacción Voy a resubirla No se preocupen A ver Yo Tengo Luchas en mi canal Que las muestro Literalmente Gané un torneo de jiu-jitsu Contra tipos que me sacaban Más de 10 kilos Y en las luchas que perdí Hice un análisis de Ok, esto es lo que hice mal Esto es lo que no tendría que haber hecho Literalmente Ustedes no van a ver Un solo análisis De las luchas que yo ya he hecho Donde me ponga A insultar a mi rival A faltarle al respeto Jamás A ver, obviamente Si un día lucho con un tipo Y apenas empieza el combate de jiu-jitsu El chabón me pega una trompada Voy a decir Bueno, si este tipo Era un cobarde Está loco Ok Pero estamos hablando De un caso excepcional Ustedes en ninguna De mis luchas Ni en las que gané Ni en las que perdí Cuando yo hago los análisis Jamás Pero jamás me vieron Que esté insultando A mi rival Que esté Justificando Ah, no, bueno Pero en realidad Él solo me ganó por esto No, yo digo en realidad Ok, me mandé esta cagada Me mandé esta otra cagada Tendría que haber hecho esto Bla, bla, bla Pero nunca es como Oh, sí Me tiene miedo Y por eso me ganó Eso es patético No, qué vergüenza Es que a ver Yo soy un luchador A veces se gana A veces se pierde A menos que sea Gordon Ryan En ese caso gana siempre Pero este tipo no Pierde de manera miserable Y dice O sea Es que fíjense Cómo es este tipo Él pierde de manera miserable Y dice que en realidad Eso es porque El chabón le tenía miedo Y que por eso Le ganó tan rápido Y ahora Yo le digo esto Deberías pedirle perdón Por tratarlo de cobarde Y me trata como De que mi opinión No fuera válida Porque leo manga O sea Yo literalmente Soy un luchador de jiu-jitsu Cosa que él no es Pero Mi opinión No es válida Porque leo manga Y saben Interesante Que diga eso Porque Mira en el fondo ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos en el fondo? Literalmente Tiene muñequitos De Goku Literalmente El chabón Tiene muñequitos De Goku Él tiene Muñequitos De Goku Un póster De no sé ¿Será Bleach El que está arriba? Tiene un póster No sé si será Bleach U otro anime Pero venga Él tiene muñequitos De Goku Pósters De otros animes Pero yo no soy válido Porque leo manga Tremendo hipócrita Tremendo hipócrita Sí Y aparte Él fue a entrenar Con Alberto Barbera Alberto Barbera Se hizo famoso Literalmente Alberto Barbera Se hizo famoso Por su video De cómo pelear Como Dragon Ball Literal Ok, ok Fueron algunos Ustedes a contestarle Esto también va Esto es el final De la video reacción Les aviso Sí, Alberto Se volvió famoso Por subir videos De cómo pelear Como Dragon Ball Y Naruto Ok Gracias a Line Roberto Ok, le mandaron Estos videos Para que vea Lucha en torneo Jitsu brasileño Gané a rival 10 kilos más pesado Abril 2022 Por Choclo en 3D Él no tiene un video así Sí, sí Ese tipo era bastante Más grandote que yo Y les garantizo Ese tipo Yo le gané Yo les garantizo Ponen a ese hombre Ponen a ese hombre Contra Este tipo Contra este tipo Ponen a este hombre Contra este tipo A mi rival Al que le gané Pero lo ponen a él Le gana en 10 segundos En 10 segundos Acá es comentario Sí Sí, de la misma lucha Hay otra también También está la final Sí Y este es el comentario Sí, podrán ver Que en el comentario De mi lucha Si lo ven En ningún momento Le falta respeto A mi rival Para nada Y no es solo Porque gané También hice comentarios A luchas que perdí Y jamás le faltó El respeto A nadie Pero nadie Esto es de Muy mal perdedor Lo que él hace De muy mal perdedor A él Él perdió Y miserablemente Contra un hombre Que es mucho mejor Peleador que él Porque él Ni siquiera es un peleador Y se pone a insultarlo Decirle cobarde O sea Vergüenza Pues deberías estar agradecido Que te tenga miedo Y solo lograr Pasarte por encima En 30 segundos Al momento Que te hubiese Querido hacer daño Te arranca la cabeza Mientras que se ve Tu sangre Sin que pudiese Hacer nada Para evitarlo Hay un término Que deberías estudiar En profundidad Se llama humildad Sí, no tiene No tiene No tiene La verdad Que no tiene Qué vergüenza Me pregunto Si contestará algo Contestará Los enlaces De mis peleas No, no va a decir nada No tiene nada Qué vergüenza Qué vergüenza No, no, no Pero es que A ver En serio Qué tan Es que a ver Se dan cuenta De la mentalidad Que tiene este tipo Se dan cuenta De la mentalidad Que tiene este tipo Él tiene Muñequitos De Goku Él tiene Muñequitos De Goku Va a entrenar Con Alberto Barbera Que Alberto Barbera Se hizo famoso Por hablar De cómo pelear Con Naruto Y Goku Pero quiere invalidar Mi opinión De artista marcial Porque Leo Baki En serio O sea Como yo Leo Manga Mi opinión Como artista marcial No es válida Mientras tanto Él compra Muñequitos De Muñequitos De Goku Se pone Poster De animes Va a entrenar Con Alberto Barbera Que hace videos De animes Todo el tiempo Pero Ah Mi opinión No es válida Porque yo también Leo Manga Es como Ridículo Ridículo Si es un manchild Es como Es que a ver De verdad A ver Si al menos Un tipo Que tiene un póster De Messi Y se ve Que tiene una pelota De fútbol Me insulta Porque veo anime Porque leo manga Seguiría siendo estúpido Sería muy estúpido Porque yo soy un luchador Aunque lea manga Aunque vea anime Da igual El estilo de música Que escuche Eso no me hace Más o menos luchador Lo que te hace luchador Es ser un luchador A secas O sea Pero que lo haga Un tipo Que literalmente Tiene muñequitos De Goku Y que trate De invalidarme Por leer manga Ay pero Que fracasado Que es este tipo Es que se nota Vieron lo que les decía Que este tipo No está preparado Mentalmente Para ser un luchador Porque tiene Esa actitud infantil Que es La actitud infantil De niño malcriado De por eso Es que no acepta Que perdió la pelea En su mente Él ganó Porque él dijo Que no tendrían Que haber parado La pelea Él dijo Que no lo estaban Golpeando en la boca Él dice Que estaba dándole besos A los puños del rival Y que el otro Es un cobarde Y por eso Le quiso ganar rápido Porque tenía miedo De sus golpes Qué vergüenza Yo te decía Que tenías que ser Víos de cómo hacer El Kamehamehate Ya tendrías Millones de subsidios Sí Es más un troll Que un peleador No es un peleador Es un perdedor No Es que Esto es patético Esto es patético Obviamente Gente Está bien Al menos No está borrando comentarios Pero Sí No Vergüenza Una vergüenza El tipo Qué malcriado Qué malcriado Patético Sí Él es como Kiko Diciendo que no le rompieron La nariz Sino que le dio Narizazos a los puños No Una vergüenza De verdad De verdad Una completa vergüenza El tipo este No 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 Qué patético Qué patético esto Pero bueno Al menos Literalmente Pueden ver Después Esto Yo ya lo había mostrado Todos los comentarios En el video Nadie le cree Las excusas de mierda Que pone el tipo Literalmente Nadie se lo cree Literalmente Nadie se lo cree Mira el nuevo comentario Que le puse No lo veo Eso sí que no lo veo Eso sí que no veo Nuevo comentario Tuyo No lo llego a ver Pero puede ser Que tarde tiempo Ahora sí se ve ¿Has reaccionado Subido el tipo? Oh sí sí Esto es el final Lo voy a Lo voy a complementar Con la reacción Que tuve En el directo pasado Ok Roberto le pasó esto ¿Qué será? Cinco posturas De combate Del anime De artes marciales Uy mira esto ¿Quién lo diría? Resulta que Alberto Barbera El sensei de este chabón El que lo entrenó Para la pelea Le encanta el anime Uy yo no sabía Que a Alberto Barbera Le gustaba el anime Qué sorpresa No carajo Pero aparte Les quiero Les quiero mostrar algo Les quiero mostrar algo Para que vean El nivel De este tipo Para que vean El nivel De este tipo Lo pueden ver ¿No? A ver Solo se ven tres En realidad son cuatro Pero Los últimos dos videos Que subí De hecho Son de artes marciales El video De Yujiro Hanma Lo subí hace más de un mes O sea Ni siquiera Es el último video Que subí Ni siquiera Es el último video Que subí Los últimos dos Son literalmente Artes marciales Pero es como No, ignoro eso Ignoro eso Pongo el de hace más de un mes Para intentar desprestigiarte Ay, pero qué patético que es Qué patético que es Porque si vos me decís No, es que justamente Habéis que ver Seguiría siendo estúpido Pero si vos me decís Es el último video Que subí Y es como Ah no, es que él nada más Vio el primer video Porque él podría poner esa defensa Solo vi tu primer video Y nada más Y justo el primer video Que aparecía Era el de anime No El primer y segundo video Que aparecen Son de artes marciales Tuviste que buscar Un video de hace más de un mes Para ponerlo O sea Es que no hay por dónde agarrarse No hay por dónde agarrarse Sí Me respondió el tipo Del directo anterior Sí, sí Ay, no Es que es triste El tipo Es que es triste El chabón Tu preparador También mira anime Y eso No lo invalida A Pochoclo en 3D Ni hablar de las cosas de anime Que tenés atrás Mal perdedor Bien dicho Bien dicho Qué literal El tipo tiene muñequitos De Ah, paren Tiene una waifu también Ok, eso no lo había visto Paren Sí, o sea Él tiene muñequitos De Goku Y un muñequito De una waifu Y no sé cuál será A ver Agrandando la imagen Se llega a ver Ok, no Pero El El fraca este El fraca este Me quiere invalidar a mí Por leer manga Y él se compra Muñequitos de Goku Muñequitos de waifus Qué perdedor Esto es patético Esto es la definición Vieron del meme de Tom Reventándose el pie Él solito Es literalmente eso No, pero Qué vergüenza Quiero mostrarles algo No les voy a mostrar Sin censura la pelea Pero quiero mostrarles Una cosa Ok Ok Este tipo Que supuestamente A él no le gusta El A él no le gusta El grappling A él no le gustan Los agarres Se supone que Los golpes son lo suyo Primero que nada Qué técnica tan perfecta Para patear Hermosa Y segundo Apenas empezó la pelea El tipo le dio Un pisotón en la rodilla Es muy de mala leche Eso Eso es de muy mala persona Que darle un pisotón En la rodilla A tu rival Y apenas empieza la pelea Literalmente Lo único que hizo Fue eso Si la quieren ver La pelea Todos lo vimos Le dio tres pisotones En la rodilla Al chabón Antes de que su rival Los llevó al suelo Y los cagó a trompadas O sea Lo único que hizo el tipo Fueron tres pisotones Tres pisotones A la rodilla Tres pisotones A la rodilla Le dio el tipo Nada más Qué vergüenza Qué vergüenza La patada De la grulla Atropellada No Malísimo Malísimo El chabón Sí Era un torneíto Y ya No es como que Te volvías campeón De la UFC Si ganabas O algo así Literal En un torneo Que realmente A ver No es por desprestigiar No es por desprestigiar A César Alonso Ni nada Lo más mínimo Pero era un evento De una vez Armado Por Armado por un tipo Que puso plata De su bolsillo Que de nuevo Tampoco quiero desprestigiar A Jordi Pero de nuevo No es como que Ganás esto Y te volvías campeón De la UFC Campeón del Bellator Campeón de One O sea Es como es algo lindo Decir Sí miren Gané Gané El torneo Jordi Ok Vale la pena Intentar arruinarle La rodilla A otro ser humano Por esto Y apenas empezaste Tres pisotones En la rodilla De verdad Que a ver Aún cuando Aún cuando veo Que luchadores profesionales Hacen ese tipo de cosas Me cae mal No me gusta Ver luchadores profesionales Que estén intentando Lesionarse de esa manera No me gusta La verdad que no me gusta Para nada O sea Por algo Por ejemplo En boxeo Prohíben cosas Como los golpes De conejo Porque saben Que eso te puede Dejar mal Para toda la vida Pero Este tipo Va Y lo primero Que hace Tres pisotones En la rodilla Es que se nota El tipo de personalidad Un tipo me dijo ¿Peleas con una persona Cinco minutos Si lo conoces más Que si lo conoces Que si hablas Con esa persona Cinco años Cuando ves que un tipo Es así de rastrero Apenas empezó Intenta pisarte La rodilla Y después Te das cuenta El tipo de personalidad Que tiene Muy probablemente Fueron esos pisotones A la rodilla Los que hicieron Que se le fuera encima A golpearlo Y no terminó Limpiamente Lo molestó Y si vos ves que un tipo Si vos ves que un tipo Empieza a darte pisotones A la rodilla No vas a estar como Ah ok Esto Estamos acá Es un evento deportivo Ah es como Ah ok Ok Venga Sos malo Sos bravo Chabón Ok Yo te voy a mostrar Lo que es bravo ¿Querés hacerte el duro? ¿Pensás que esto es la calle? Venga ¿Querés calle? Yo te doy calle No me cabe la menor duda O sea Una vergüenza Una vergüenza No es que se nota Puede que recuerde mal Pero no que el primer Mundista sin miedo Se refiere a Alberto Barbera No que el primer El primer mundista sin miedo Era fan de Bucky Si Alberto Barbera Tiene videos hablando De Bucky también Ok Hay que ver Miren Literal Ni siquiera hace falta Meterse al canal De Alberto Barbera Video de hace 9 horas Está hablando de Kenichi Video de hace 3 días Está hablando De Ryan vs Jack Hanma De Kengan vs Bucky Y aclaro Está bien Está bien No tiene nada de malo Que te guste el anime Y el manga A mi me guste el anime Y el manga Yo hago videos De mangas y anime Pero un tipo Que es entrenado Por un chabón Que lee manga Y mira anime Y que el mismo Obviamente Lee manga Mira anime Y hasta se compra Muñequitos de Goku Y de waifus Quiere invalidar Mi opinión Como luchador Porque leo manga Eso es tan estúpido Es tan hipócrita Salve el P.E.K.K.A. Por su nación de euros Con 41 centavos Muchas gracias P.E.K.A. Tome su poodle Y conejitos para todos Muchas gracias Para el tipo Vio Kengan Y estaba fantaseando eso Es que sí A ver No era una lucha Kengan esto No tenés por qué Lesionar a tu rival Hay gimnasios Hay gimnasios Que si cuando están Haciendo sparring Vos vas Y le das un pisotón A la rodilla A tu compañero Te echan No volvés más Para mí tienen toda la razón Como muy mínimo Te tienen que dar Una advertencia Haces esa asquerosidad Haces eso Y como mínimo Te tienen que dar Una advertencia Porque eso es un peligro Para tus compañeros Haciendo mierdas así Y de nuevo Hay que ser muy mala leche Para hacer eso Pero muy mala leche Este tipo Está mal de la cabeza He visto niños más maduros No Es que es una vergüenza Es una vergüenza El tipo Una vez más Y te sacan patadas Literalmente Sí Sí Además Hay Y estoy diciendo Hay lugares Que te echan Todos sabemos Que esos No son Los más estrictos Ok Es que literal Todos Todos los que estamos Metidos en este mundo E incluso los que no están Metidos Probablemente también Escucharon historias De que Hay lugares donde vos vas Y querés brutalizar A los alumnos Y se acerca El profesor Y te dice Vení Luchemos juntos Y el profesor Te da una paliza Y después de que Te da una paliza Te dice No vuelvas más A mi gimnasio O sea Sí O te ponen Alguno de los pesados A lo mejor No es el profe Pero es uno De los avanzados A lo mejor Tiene un luchador Profesional ahí Y te ponen con él Sí O es el profe O de los alumnos Más jodidos Que hay Por eso Los tipos que te echan A la primera Por actuar como un imbécil Ni siquiera son Los gimnasios más jodidos Esos son los gimnasios Más tranquilos Más bajados de tono Hay algunos que literalmente Te ven que haces eso Que estás peleando Y te pones a pisarle La rodilla a tu rival Primero te da una paliza Y después te dicen Acá no te queremos Volver a ver No vuelvas más O sea Este tipo es una vergüenza No tiene códigos No tiene códigos El tipo Tu piñón no vale Porque ves manga y anime Pochoclo Pero tú también lo haces Y el tipo Que te entrenó también El tipo Pero nosotros Lo hacemos con gracia Qué vergüenza En fin gente Si les gustó este video Voy a irse mirándolo acá Si les gustó este video Por favor No se olviden de darle al me gusta Y comentar Eso me ayuda muchísimo Díganme Qué piensan De este Perdedor Por Dios Qué vergüenza Quiero saber Qué piensan En los comentarios Suscríbanse Para más videos Como este en el futuro Y si pueden compartir Este video con más personas Eso obviamente Me ayuda un montón Un montón Ay Dios Estoy sin dormir Eso me ayuda un montón Muchísimas gracias A todos de nuevo Que estén bien Chao